En la toma de muestras para bioquímica metabólica, Reynel Rubio López, procedemos a limpiar el terreno, lo limpiamos de manera que quede descapotado. Y ahí si procedemos a la toma de nuestra muestra, la cual vamos a echar en las botellas con agua, y durante 24 horas vamos a monitorear los diferentes espacios que va a formar nuestra muestra característica, la prueba de textura para bioquímica metabólica.